No hay que decir que un acto ofende la conciencia común porque es criminal, sino que es criminal porque ofende la conciencia común. El crimen de Marivilla, un podcast de Esdiario. Episodio 1. Modus operandi. Calpe es una localidad perteneciente a la provincia de Alicante, situada en la Costa Blanca. Hay un dato revelador sobre sus gentes, y es que se trata de uno de los municipios de España, según el Instituto Nacional de Estadística, con más población extranjera, superando el 50% de no españoles entre sus habitantes. Calpe es un pueblo de pescadores. Pocas cosas definen mejor a este municipio. Con lo cual, la mayoría de los calpinos han vivido de cerca la pesca y el mar, si bien en sus propias carnes o en las de algún familiar. Josep Pineda Vallés era un arquitecto muy querido en Calpe. De padre marinero, era una persona conocida en todo el pueblo, un individuo de esos que se implicaban en todas las actividades, uno de los que dejaba huella en cada persona a las que echaba una mano con sus apaños arquitectónicos o con cualquier cosa. Guillermo Sendra es el concejal de seguridad ciudadana de Calpe. Coincidió trabajando un año junto a él en el ayuntamiento. Al haber trabajado con Josep, lo que marca es un poco la personalidad. La personalidad abierta, simpática, alegre, colaboradora, siempre, ya te digo, aportando cosas, impetuosa, con ganas de trabajar. Nunca ha rehuido el trabajo, todo lo contrario. Yo era el primero, era el que siempre iba más allá de propuestas. En este caso, ya te digo, trabajamos de temas de mejorar fachadas, de esculturas, de todo eso. Yo tengo en este montón de papeles, tengo proyectos elaborados por él sobre cosas futuras que realizaremos en este pueblo. Cuando recibes la llamada de que ha sido asesinado, pues hostia, te quedas... Yo la verdad es que me quedé planchado. No es súper racional, me quedé y dije, no puede ser. Lo primero que es la incredulidad. Luego ya lo asumes y luego al final asumes que efectivamente un gran compañero y una gran persona ha perdido la vida inútilmente de una manera inexplicable. Casualmente, la alcaldesa del municipio, Ana Sala, también lo conocía a él y a su familia. Nadie se imaginaría que un buen día fuera un asesino a la casa de uno, lo matara y luego tome la decisión de suicidarse. Un accidente es un accidente, pero esto es muy duro. Esto no tiene un asesinato a sangre fría, sin mediar palabra. Un chico joven empezando su vida a nivel familiar, pues estaban organizándose con su pareja para tener familia. A nivel profesional es arquitecto, en profesión digo es porque me gusta decir es. Y lo hemos tenido trabajando en el ayuntamiento. En un plan de empleo estuvo hasta el 31 de diciembre de este año. En el tercer plan de empleo estuvo seis meses trabajando para nosotros. Y precisamente ayudando en la zona de esta de alcaldía, en la tercera planta, a los compañeros concejales. Echaba una mano en todo lo que se le pedía. Y el chaval, pues con muchas ganas de trabajar, te voy a decir, una familia calpina con muchas raíces aquí, una familia marinera. Eran las ocho y poco de la mañana del día 15 de abril cuando una vecina de la urbanización Marivilla llamó a emergencias. A causa de unas fuertes detonaciones. Por mi condición de concejal de seguridad ciudadana, yo fui, digamos, de los primeros que se enteró porque recibí la llamada del intendente de la policía local que enviaba unas patrullas a la zona, a Marivilla, porque habían recibido llamadas de vecinos de que se habían oído diversos disparos. Entonces, no sabíamos nada. Estábamos hablando a primera hora de la mañana, no sé si a las ocho, ocho y pico. Pongámonos en situación. Tras la llamada de emergencias, el intendente de la policía local de Calpe hace saber al concejal que habían encontrado un cuerpo. Este se encontraba tirado en el suelo del jardín de su casa con un visible agujero de bala en su cabeza. A pocos centímetros de él, estaba la pistola con la que se suicidó. En el mismo momento en el que la policía local se encontraba con el cuerpo junto a la pistola, como si de una escena paralela se tratase, la Guardia Civil se topaba en otra casa de la misma urbanización, reportando la existencia de otro cadáver. Habían llegado unos instantes antes. A los minutos me llama diciendo que hay otro cadáver que se está haciendo cargo, la Guardia Civil, porque había llegado a la otra vivienda y resulta que estaban cerca una de la otra, pero que estaba la Guardia Civil con Josep Pineda y la policía se quedó en ese momento custodiando el segundo cadáver. El castigo entra en el corazón del hombre desde el momento en que comete el crimen. El crimen de Marivilla, un podcast de Es Diario. Salía de la gestoría a tomarme un café a un bar que hay aquí enfrente y me encuentro una chica por la calle y me dice Ana, me acaban de decir que Maruja, Maruja es su tía, hermana de su padre, que Maruja, que han ido a buscarla a su marido al bar donde se está. Yo me iba al bar y han ido a buscarla al bar para comunicarle que han matado un familiar y que habían entrado, que salía llorando del bar, pero no me había dicho que había pasado ni quién era, ni quién había sido. Entonces, claro, yo luego ya empiezo a correrse la voz y yo me quedé así y digo, bueno, ya nos enteraremos. Poco antes de las nueve, el concejal ya se había percatado de quién era realmente el asesinado y lo que iba a suponer para el pueblo de Calpe. Llamó al intendente, el intendente es, digamos, tiene una, está en el cargo desde hace unos meses y no conoce, digamos, a las familias, pero entonces me pasa a otros compañeros, agentes de, que llevan, a oficiales de la policía local, que llevan toda la vida en Calpe porque veo el nombre, pero claro, el segundo apellido yo no lo tenía claro. El primero yo digo, bueno, no vamos a alarmarnos, no sea que esté confundido. E inmediatamente me pasan con el oficial, uno de los oficiales de aquí, de la policía local y claro, empieza a darme los datos, arquitecto, treinta y tantos años, treinta y dos, que su pareja trabaja en el ayuntamiento, en el departamento, y yo digo, ah, entonces me da unos datos que son claves para identificar que efectivamente el Josep Pineda, que me han facilitado el nombre por WhatsApp, es el Josep Pineda que estuvo trabajando en mi departamento. Los policías se encontraban acordonando la zona y precintando las dos viviendas pasadas las nueve y media cuando se mensajeaban con el concejal. A continuación, se producía la llamada en la que le hacían saber a la alcaldesa de quién se trataba y qué había pasado. Recuerdo que alguien me comunicó lo que había pasado, creo que fue el teniente, Juan Carlos Cogbo, me llamó, yo ya no pregunté nada y fue el que me llamó y me lo comunicó hasta que ya bajó la furgoneta de la autoridad judicial para que se lo llevaron, se llevaron los cuerpos, por lo menos el de Josep, estuve ahí con la familia acompañándolos hasta el último momento, que eran las dos, dos y media del mediodía. La alcaldesa no dudó en arropar a la familia de Josep desde el primer momento de forma desinteresada y entregada, acompañándolos en todo el proceso. Una familia que tomaría cartas en el asunto tras enterarse de la triste noticia que escribió una de las peores páginas de su diario en las vidas de los Pineda Vallés. Anaís Pineda Vallés es la hermana de Josep. Y estaba abajo, mis padres arriba de la casa y mi madre pegó un chillidón, un chillidón diferente, totalmente diferente, como, no sé. Y al principio digo, se me ha pasado la hora, miro, no era la hora y salgo y digo, mamá, ¿qué pasa? y me dice que a tu hermano la han disparado y está en el suelo. Te quedas en shock. Y sí, que ha llamado, ha llamado tu cuñada, que la vecina la ha llamado, que han oído unos disparos y que Josep está en el suelo. Vamos, rápidamente, subimos al coche, nosotros vivimos a cinco minutos de mi hermano, subimos al coche y fuimos directos a casa de mi hermano, subiendo. Lo único que pensaba es que no había cogido trampos para taponerle la herida y a unos 300 metros de la casa de mi hermano estaba la policía y no nos dejaba pasar. No nos dejaba pasar y no nos daban información tanto mis padres como yo no parábamos de preguntarle, pero decirnos algo, por favor, decirnos algo, nos han dicho que han disparado a mi hermano y el policía decía la única información que tengo es esa, que han oído unos disparos y que hay heridos, pero no nos decían nada más, pero ese tiempo fue como si fueras vidas. Y cuando apareció mi marido nos dijo que Josep había fallecido. Esos disparos supusieron el día más triste de sus vidas. Esos disparos bastaron para arrebatar a un marido, un hermano, un hijo, un amigo o un compañero querido. Esa mañana del 15 de abril tan solo fueron cuatro disparos. Pero hubo un shock total en Calpe cuando el pueblo se enteró de la noticia. Aunque no se digirió bien la información y hubo malos enfoques por parte de algunos periodistas, había pasado apenas hora y media de esos disparos que escuchó una vecina. No obstante, esos disparos tan solo fueron el pistoletazo de salida de un crimen que conmocionó a Calpe e hizo ver el daño que puede suponer que se publique información falsa o medias verdades en un tema tan delicado como un asesinato en el pueblo pesquero de Calpe. El crimen de Marivilla, un podcast de Es Diario.